...y que le gusta que las cosas se hagan bien y que lucha por el beneficio. Y ha puesto ejemplos con respecto al tema haitiano en la municipalidad. Eso es en la municipalidad. Imagínate cuando lo tengamos como presidente. El país va a gozar de un verdadero presidente, de un líder de resolución de conflicto y que lucha por el bienestar del país. No encaja entonces. No encaja para nada ese calificativo. Ese calificativo le encaja perfectamente al presidente Luis Sabina del Corona. Ese sí es un líder de conflicto que no ha hecho lo que se tiene que hacer con respecto al tema haitiano. Que si le hubiese hecho el frente que tenía que hacerse en el momento necesario, en el momento exacto, la situación fuese diferente. Pero dejó que se extienda y las cosas han llegado a otros temas. ¿Se le ha salido de control? Se le salió de control. ¿Ese reverso al ministerio contra la mano ha luchado por la comunidad? ¿Qué le explico? Puede ser, pero nunca más en el país, hasta que no vuelva un gobierno del PLD, se va a comer y va a tener el pueblo dominicano la alimentación garantizada como el gobierno de Danilo Medina. Gracias.